que era una exposición oral, ¿no es cierto? Que era un discurso, un discurso que nosotros lo hacemos o lo hacíamos antes de la pandemia de manera presencial, ¿no es cierto? Todo el público estaba ahí en los asientos, en el graderío, y la persona que iba a hablar estaba en el centro, ¿verdad? En el podio con su micrófono y con su pantalla para que todos lo puedan observar y lo puedan escuchar. Pero, llegada la pandemia, tuvimos que adaptarnos a un nuevo espacio, al entorno virtual, donde las exposiciones pasaron a ser a través de una plataforma, a través de la cámara, ¿no es cierto? A través de lo que usted debe compartir la pantalla, poder presentarnos el material. Y eso es lo que van a hacer, por ejemplo, el día lunes, ¿no es cierto? El día lunes van a compartir la pantalla y nos van a presentar el mapa conceptual de los animales invertebrados que ustedes hallaron en su hogar. Los 10, 15 o 20 que ustedes pudieron hallar en su hogar. Página número 24. Ya ven, por no estar atentos. Entonces, vamos a leer lo que exponen Marcela y Esteban, y luego vamos a contestar algunas preguntas. Por favor, Pamelita Chicaiza, léanos el recuadro de la página 24 en el ejercicio número 1, donde dice, lee lo que exponen Marcela y Esteban. Página 24, donde están los dos niñitos. Pamelita, ¿no está? Cami, vamos, a ver, leamos lo que dice la página 24. Ya, pero... Ok, ahí vamos, Pamelita. Dice, lee lo que exponen Marcela y Esteban, luego responden. Bueno, yo vengo a hablarles de este que era. Las pirámides que están en Egipto. Eh, mi papá viajó allá y son muy grandes. Este, ¿cómo se llama? Muy bien, ¿el otro recuadrito también, Pamelita? Las pirámides son enormes, monumentos de piedra que se encuentran en Egipto. Actualmente existen más de ocho, ochenta pirámides, pero las más importantes son las de Guisa. Guisa, muy bien. Miren, voy a leer nuevamente los dos recuadros. Penga mucha atención a cuáles son las palabras que usa Marcelo, perdón, Marcela, y las palabras que usa Esteban. Preste mucha atención, otra vez, su mirada a las, a los dos recuadros. Bueno, yo vengo a hablarles de, este, ¿qué era? Ah, las pirámides que están en Egipto. Eh, mi papá viajó allá y son muy grandes. Este, ¿cómo se llaman? Eso es lo que dice Esteban. Ahora, ponga su atención en el recuadro de Marcela. Las pirámides son enormes monumentos de piedra que se encuentran en Egipto. Pero, actualmente existen más de ochenta pirámides, pero las más conocidas, las más importantes, son las de Guisa. Ahora, vamos a ver, Matías, ¿qué dice la primera pregunta? ¿Quién? Ahí dice, ¿quién? Muy bien, a ver, de los dos niños, de Marcela, escuche, escuche, en silencio, Pico, ahí esta respuesta es solo para usted, no lo diga. ¿Cuál de los dos niños está exponiendo de mejor manera el tema de las pirámides? Lo va a escribir con su lapicito, en manuscrita. Marcela o Esteban, solo el nombre. ¿Cuál de los dos niños está exponiendo de mejor manera el tema? Escríbalo en manuscrita. Marcela o Esteban. ¿Cuál de los dos niños está exponiendo el tema de mejor manera? Escríbalo en el librito, no me den la respuesta. Puedo ir después de ese lenguaje. ¿Ya? Ahora, Camelita Coronado, ¿qué caracteriza la exposición? Le danos, por favor, la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza la exposición de cada niño? Muy bien, miren la siguiente pregunta. ¿Qué caracteriza la exposición de cada niño? Aquí debemos ver primero la exposición de Esteban y luego la exposición de Marcela y responder desde los dos niños. ¿Qué características tiene la exposición de Esteban? Se traba mucho, se olvida del tema, no tiene los datos. ¿Y qué características tiene la exposición de Marcela? Tiene datos, sabe cómo se llaman las pirámides. ¿Qué es lo que caracteriza? Las dos exposiciones. Le voy a dar un minutito para que pueda escribir su respuesta y el tiempo empieza ahora. Con B, con B de barco, B labial. Esteban es con B labial. Ya vamos, ponga la respuesta de la primera pregunta. En manuscrita, manuscrita, ya no en imprenta. Con B mayúscula, con B labial. En B de barco. Con B mayúscula, con B mayúscula, con B mayúscula, con B mayúscula. Con B mayúscula, con B mayúscula, con B mayúscula, con B mayúscula. Ya. Perdón, José, me preguntaba. Trabales con B labial. Vamos, vamos, José. Ya, Selen. Va a leer estos dos recuadros y va a responder esta pregunta, ¿ya? Para que se iguale esto ahorita, vamos a leer estos dos recuadros y responde aquí. Sí, no hay problema. El libro es para que usted lo raye bastante. A ver, levante el bracito, Alisson. A ver, levante el bracito, levante el bracito. Ok, ya escribió. Vamos, vamos. Sí, ahorita ya no está nada. En manuscrita, no en imprenta. Ya no importa, ya no importa, ya no le borre, déjale ahí. Ya la siguiente respuesta pone en manuscrita. Muy bien, vamos a leer. Damián, para usted, ¿quién cree que exponió, que expuso, perdón, que expuso el tema más claramente, Damián? Una niña. Una niña para mí. ¿Sí? ¿Cómo se llama la niña, Damián? Marcela. Marcela, para mí. Ok, gracias, Damián. Ahora, Mateo, Benjamín. ¿Qué características tiene tanto la exposición de Marcela como la de Esteban? Ya, un segundito, un segundito, Mateo, para que los amiguitos también en su nombre, ¿eh? La de Esteban es un poco menos detallada y la de Marcela más detallada. Muy bien, miren, claro, sí, ¿no es cierto? La de Marcela tiene datos, ¿no es cierto? Es más detallada y no titubea tanto. Mientras que Esteban se traba un poquito, ¿no es cierto? No preparó el tema. Entonces, podemos nosotros notar, a partir de esto, un primer punto que tenemos que tener en cuenta para la exposición oral. Lo voy a escribir por aquí. Lo voy a dejar enunciado aquí. Tenemos que prepararnos. ¿Qué? Prepararnos. Para una exposición oral nosotros debemos prepararnos. Es decir, por ejemplo, si el día lunes vamos a hablar de los animales invertebrados, yo tengo que saber qué es un crustáceo, qué características tiene un crustáceo. Por ejemplo, la primera característica que tiene un crustáceo es que tiene un exoesqueleto, que le protege a él, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, el caracol. El caracol, cuando ve algún peligro, se mete en su caparazón y ya no lo vemos. O el cangrejo. El cangrejo, imagínense, si el cangrejo no tuviera esta protección de coraza para poder protegerse, al pobre le quitarían siempre las patitas, porque la piel de él, la carnecita de él, es muy delicada. Es por eso que tiene este exoesqueleto que le cubre al cangrejo. ¿Se dan cuenta? Otra característica de los miriápodos, que son las mariposas, que tienen dos antenitas, tiene una nariz, ¿no es cierto?, que son invertebrados, y que hay de diferentes tamaños y diferentes colores. Yo debo saber las características, o haber conocido las características para poder clasificar a los animales invertebrados. ¿Ok? Listo, entonces tenemos que primero prepararnos, ir a estudiar. Si yo tengo, por ejemplo, en mi mapa conceptual, un cien pies, debo saber qué es un cien pies, a qué clasificación pertenece ese cien pies. ¿Listo? Ahora, vamos a leer la segunda, el segundo ejercicio. Darío, por favor, leamos el segundo ejercicio. ¿Qué dice el segundo ejercicio? Si fueras el docente, el tema, ¿qué le dirías a cada uno sobre su exposición? Si fueras, gracias Darío, si ustedes, si ustedes, ahora todos los amiguitos, los veintisiete amiguitos que estamos en clase, fueran el profesor o la profesora de Marcela y Esteban, ¿qué le diría a cada uno sobre su exposición? ¿Qué le aconsejaría? ¿Qué le diría que debe mejorar? Lo va a escribir en el recuadrito, tanto a Marcela como a Esteban. ¿Cuáles son sus recomendaciones para que la próxima, los dos niños, puedan mejorar en su exposición? Escríbalo. Dígame, Matías. Claro que sí. A ver, siéntese bonito. Listo, vamos a ver. Voy a ir con Joan Mateo. ¿Qué le recomienda a usted, Joan Mateo, a su amiguita Marcela? Sí, ¿qué le recomienda? Que aprenda, que siga estudiando. Ya, ¿qué más le dice? ¿Qué más le escribió? Que sigue, que sigue, que sea educada. Ya, ¿qué más puso ahí? Que sea respetuosa. Ya. Y responsable. Y responsable, ok. ¿Qué le recomienda? Vamos a preguntar a alguien más. A ver. Mariel, ¿qué le recomendó a usted a Esteban? Estudiar. Lea, lea lo que dice ahí. Tener más lectura. Ya, ¿y por qué más lectura? Porque está muy poquito. Está poquito la lectura, ok. Se traba. A ver, ¿en qué le recomendó a usted a Esteban? Lo hiciste bien, pero puedes mejorar. Sé que puedes. Ok, eso está mejor, ¿no es cierto? Lo hice bien, pero es necesario siempre ir mejorándonos, ¿cierto? Sí, son los seres humanos. Los seres humanos somos perfectibles a cada momento. Podemos ir mejorando día a día. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo primero responsables. Y con disciplina. No se olvide, esta semana vamos a trabajar el valor de la disciplina. Si usted se fue al baño y no hizo la primera pregunta, ¿cuál es mi deber? Preguntar al compañerito y responder la primera pregunta. Así que vamos. Si no se quedan con mala nota, vamos. Vamos a leer. Un segundito. Vamos a leer. No le vamos a hacer reunidos en grupo, sino le vamos a hacer abiertamente. A ver. ¿Cómo se puede hablar? Sammy, ¿qué le recomendó a usted a Marcela? Yo dije que cada vez que vaya a hacer una exposición, primero tiene que hablar sobre el tema. Ya, tengo que conocer del tema. Carlos Andrés, ¿usted qué opina de lo que dice Sammy? ¿Usted también cree que está bien que nos preparemos para un tema, para hablar sobre una exposición oral? Sí, profesor. Carlos Andrés, Carlos Andrés. ¿Por qué, Carlos Andrés? Para exponer bien primero, ¿no es cierto? Carlos Andrés, ¿está bien que yo me pare al frente? ¿Trate de exponer de algo que yo no sé? No, no es cierto. No está bien. Tengo que por lo menos haber leído algo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a escuchar a otro amiguito. ¡Daira! A ver, no. Valentina. Valentina. ¿Qué le recomendó a usted, Valentina, a Esteban? Yo le recomendé que estudien más y que se preparen a otra. Y le saco ocho sobre diez. Sacó ocho sobre diez, Esteban. Ya le puso nota a Valentina. Y que debe estudiar para la próxima vez. Andrea, ¿usted cree? Andrea, ¿usted cree que Esteban, usted cree que está? ¡Qué bien! ¿Qué opina Andrea sobre lo que dijo Valentina? ¿Está bien lo que le dijo a Esteban? ¿Por qué? Muy bien. Ok, tenemos que aprender más del tema. No tenemos que trabarnos. Y debemos siempre leer mejor, ¿no es cierto? ¿Y cómo leemos mejor? ¿Cómo podemos leer nosotros mejor? Repasando la lectura. ¿Sí? Si usted quiere aprender a leer mejor, debe repasar la lectura todos los días, por lo menos diez minutitos. Cualquier hojita. Si tiene por ahí un libro de cuentos, puede ir a leer esos cuentos. Si tiene por ahí el papito, el periódico, vaya a leer el periódico. Siempre es necesario repasar la lectura, porque eso nos ayuda a incrementar nuestro léxico. ¿Con lápizito? ¿Dónde está el lápiz? ¿Y si nos equivocamos? Ahora, en esta pregunta, dice, ¿léame qué dice la pregunta? Ok, ¿qué caracteriza la exposición de cada niño? Según estos dos recuadros, ¿qué características tiene la exposición de Esteban? ¿Qué característica tiene la exposición de Marcela? ¿Esta fue más clara o cuál fue más detallada? ¿Cuál tiene datos? Eso es lo que va a escribir aquí. En manuscrita, no en imprenta. Vamos a leer. Y luego, ¿ya hizo esta de acá? Ok, ya, vamos. En manuscrita, no en imprenta. Ahora sí, vamos a leer una exposición oral. Vamos a leer qué es una exposición oral. A ver, Melisa, todos los amiguitos nos vamos a ir al título que dice en rojo, la exposición oral. Y vamos a comenzar leyendo. A ver, Melisa. Una exposición oral es una forma de... Un segundito, Melisa. Por favor, si va a leer en la mente. Los amiguitos, leemos en el mente, porque si no, no nos podemos escuchar. Parece. Una exposición oral es una forma de presentar un tema ante una audiencia o un público. A la exposición oral también se le denomina conferencia o ponencia y la puedes hacer con la base en cualquier tema. La exposición oral se divide en tres partes. Introducción. Se representa el tema y se despierta el interés del público. Desarrollo. se expone el tema de... Se expone el tema organizadamente enfatizado, enfatizando en los elementos centrales. Conclusión, se resume brevemente todo lo... todo lo... puesto y se termina con las conclusiones. Muchas gracias, Melisa. Miren lo que es la exposición oral. Es una ponencia que... ¿A qué se refiere cuando hablamos de ponencia? Una ponencia es un discurso que una persona se pone al frente de los demás y comienza a hablar sobre un tema en especial. Por ejemplo, el tema de hoy es... Hoy vamos a hablar sobre los invertebrados. Y esta persona es un especialista en esto comienza este. Los invertebrados se dividen en pan, 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 pan. Sus principales características son tal cual para cada uno y todo eso, ¿ya? Y ahora sí, pues, vamos con las preguntas. Entonces, esta persona sabe el tema. Viene a contarnos de sus experiencias. Por ejemplo, digamos que esta persona es un biólogo y él ha investigado en la zona del niño todos los invertebrados que hay ahí y allá de una gran variedad. Entonces, ese es el trabajo que nos viene a presentar. Ahora, ¿qué es una conferencia? Una conferencia puede ser un diálogo entre varias personas donde cada uno va a hablar de un cierto tema sobre, por ejemplo, la teleeducación y vienen varios representantes de varios sectores. Esa es una conferencia. pero lo que es la exposición oral que agrupa una ponencia o una conferencia es un discurso oral donde ustedes son el público y hay una persona que sabe y conoce el tema y que nos viene a contar. Y tiene tres pasos como lo habíamos visto ya en la anterior clase. La primera es la introducción donde nos van a presentar el tema. Entonces, van a decir, bueno, buenos días con todos. Me presento, yo soy Eduardo Muñoz y el día de hoy les voy a hablar de los invertebrados en la zona de Yaduquí. ¿Sí? ¿Qué son los invertebrados? ¿Se han preguntado alguna vez esto? Los invertebrados son animales que no tienen o que carecen de columna vertebral. Es su principal característica y es lo que les diferencia de los animales vertebrados. Ahora, comienzo y sigo desarrollando. Ahora vengo con la segunda parte que es el desarrollo. Esa fue la introducción. Miren cómo presenté la introducción. El desarrollo. Los invertebrados se dividen en varios grupos. Los principales de estos son insectos, crustáceos, miriapodos, miriapodos, ¿cómo era el de las esponjas? No recuerdo. ¿Ya? Pero así. Y cada uno de ellos tiene características individuales. Los crustáceos se caracterizan porque la mayoría de ellos viven en el agua. Los miriapodos se los encuentra como insectos voladores. y voy desarrollando esto. Este es el desarrollo de mi exposición. Y finalmente, les quiero contar que en el patio y en el jardín de su casa existe una gran infinidad de animales invertebrados donde ustedes los pueden ir a observar mediante y realizar una observación de campo donde ustedes van a poderse dar cuenta, donde van a poder darse cuenta de que su propio patio es un mundo entero de diversidad. ¿Se dan cuenta la conclusión? ¿Sí? Fácil o difícil hasta ahí. Facilito hasta uno, ¿cierto? Ahora, vamos a ir a la siguiente página. Vamos a escucharles un segundito. Les vamos a escuchar a los amiguitos en Zoom. Realizar una buena exposición oral es lo siguiente. Number one. Número uno, lo que habíamos puesto hace ratito. ¿Sí? Lo que habíamos puesto hace ratito. Voy a moverle un poquito la cámara para acá. Ahí. ¿Ya? Lo primero que habíamos puesto en el pizarrón con color verde, ¿se acuerdan? Preparar nuestra exposición. con la P mayúscula. Uy. ¿Se alcanza a ver ahí? Es que ha sido súper finito este marcador. Dame un segundito y voy a cambiarlo por el por el marcador negro. Ha sido súper finito este marcador azul. Y no van a poder ver todos hasta el fondo ni en la cámara. Un segundito. Voy a escribir con negro. Ustedes escriban con azul. ¿Por qué el negro tiene? No, es que ese es de punta fina. Preparar la exposición. Es el primer paso que nosotros debemos realizar. Preparar la exposición. punto final. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a tener conocimiento del tema. Vamos a saber de qué se tratan las pirámides. ¿Cuál es la forma de las pirámides? ¿Hace cuánto escribieron? ¿Hace cuánto construyeron las pirámides? ¿Cuáles son las pirámides más famosas del mundo? ¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿De qué material están hechas las pirámides? Dígame, Mateo Benjamín. Es de piedra. Sí, es de piedra. Entonces, si nosotros investigamos sobre el tema, podemos ir a recurrir a libros, a enciclopedias, a revistas, o ahora, como tenemos el internet, vamos y decimos, ok, Google, dime qué sabes sobre las pirámides. Y Google nos va a decir, las pirámides, las principales pirámides se encuentran en la zona de Egipto. Y las construyeron hace cuatro mil quinientos años antes. ¿Sí? Es un dato, no lo sé específicamente hace cuánto, pero por ahí. Así que, no estamos levantando la manito, Kevin. Así que, lo primero que nosotros debemos ir a realizar es investigar. ¿Sí? A conocer del tema. Entonces, vamos a poner aquí al ladito investigar del tema. O investigar el tema. ¿Sí? Aquí al ladito, aquí al ladito vamos a poner investigar el tema. Voy a ver si se ve, ¿ya? Con azul mismo, investigar sobre el tema. Investigar. Ya les muevo la cámara. Investigar sobre el tema. Sobre el tema. Punto final del number one. Investigar sobre el tema. ¿Sí? Tengo que saber yo sobre el tema. Si no conozco, no puedo realizar una exposición oral. ¿Sí? El segundo, el segundo, la segunda clave que nosotros tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Tenemos que, en muchos de los casos, elaborar un pequeño guión de lo que vamos a escribir. Es decir, escribir un borrador. Escribir un borrador desde donde yo me presento y digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es, para no equivocarme, capaz, y dicen, ¿Quién es Maribel? Y dice, mi nombre es Selen. Le dije, Maribel, ¿no es cierto? O Melissa dice, mi nombre es Alison. De los nervios nos puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, debemos elaborar primero un guión, un borrador chiquito de lo que nosotros vamos a decir. ¿Ya? Aquí lo vamos a poner. Elaborar un borrador de lo que voy a decir. No es un borrador de queso, ni un borrador de tinta, sino un borrador, un texto, ¿sí? Un borrador de lo que voy a decir. De lo que voy a decir. ¿Se alcanza a ver en el Zoom? Santi, ¿no se alcanza a ver? No. Ahí, Damián, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, ok, ahí está. Elaborar un borrador de lo que voy a decir. Entonces, toma una hojita, toma una hojita, puede ser reciclada, no hay problema, y voy a escribir qué voy a decir, qué nomás voy a comentarle en la presentación de los animales invertebrados. Voy a ir poniendo las características de los principales animales invertebrados de los que cuenta mi exposición. Ahí tengo los arácnidos, tengo los moluscos, tengo los crustáceos, tengo los mirapos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso voy a tener que irme estudiando, repasando. Y ese es el siguiente paso. El nombre de tres, el tercer paso es repasar el borrador, sí, repasar el guión. Pero en voz alta, no voy a estar en la mente, en mi mente, no, tengo que decirlo, tengo que hablarlo en voz alta, porque de esa manera yo voy a poder darme cuenta de qué palabra, en qué palabra me trago. Tal vez y digo, si empiezo, me voy a tragar en la palabra si empiezo, entonces, si yo lo hablo en voz alta, digo, si empiezo, si empiezo, si empiezo, si empiezo, si empiezo, lo sigo repitiendo, cada vez lo voy a decir de mejor manera. Entonces, tengo que repasar en voz alta el guión. Repasar en voz alta en voz con Z, voces con Z. Voz alta el borrador o el guión. Con azul, usted lo copia con azul, con azul, ¿sí? Bueno, no hay problema si ya lo pusieron en el borrador. Repasar en voz alta el guión, ¿sí? Ahí lo tienen. Repasar en voz alta el guión o el borrador. Ojo, que no es borrador de queso ni borrador de tinta. Es el queso, no, tampoco. Ya nos faltan, solo, solo nos falta un paso que aquí nos lo han puesto en separado, ¿sí? Y ahorita lo vamos a unificar. y el último es el number four, solo cuatro pasitos. Cuarto paso o cuarta clave para yo poder realizar una exposición oral bien bonita al nivel que usted no debe saber. Si usted hace estos pasos va a ver que su exposición va a ser mejor que la de los chicos de colegio porque los chicos de colegio no saben presentar sus exposiciones, ¿sí? Ellos del otro día pasaron al frente y se reían. Usted no puede hacer eso. Cuando voy a dar una exposición lo primero que hago es no reírme. Sí, no debo reírme, tengo que estar serio. Ese es el primer pasito. Porque imagínense si yo estoy riéndome, usted también se va a reír y no le va a prestar atención, pero en la exposición podemos hacer un chiste, un pequeño chiste para llamar la atención de los amigos. Si yo veo que los amiguitos no están prestando atención y que están conversando Tomás y Kevin, yo hago una pequeña broma y digo, a ver Kevin, ¿de qué estaba hablando? Y Kevin se asusta y dice, y de ahí, bueno, y de ahí usted dice, bueno, como les venía diciendo, estábamos hablando de los arácnidos. Y ahí a Kevin ya va a tomar, ya va a decir, ah, bueno, entonces me van a preguntar y yo tengo que poner atención. O por ejemplo, a ver, Vaira, y vemos si alguien está apagada la cámara y le preguntamos a ese amiguito, Vaira ahorita está apagada porque le duele un poquito la cabeza, ¿ya? Pero no hay problema, solo era poder, por ejemplo, se dan cuenta, nosotros podemos hacer estas observaciones y poder ir jugando con los amiguitos para llamar la atención y que ellos no se aburran. Entonces, el cuarto paso y el último, ¿cuál era? Ya me olvidé. Ok. Organizar las ideas. Organizar las ideas y usar material de apoyo. Las ideas y usar material de apoyo. En este caso, van a ser las fotos que usted pueda tomar y usar material de apoyo. Material de apoyo. y esa es la última clave. Tengo que dar instrucciones claras. Voy a comenzar primero por el título de la exposición. ¿Sí? Voy a decir, bueno, hoy les vengo a hablar de los invertebrados. Si yo no les digo a los amiguitos de qué voy a hablar, ellos van a estar y esta persona de qué me viene a hablar. Y les comienza a hablar del cosmos. No estaría bien porque el tema es los invertebrados. Luego, tengo que tener clara las ideas que yo voy a hablar. Voy a comenzar por aquí, luego voy a decir esto, luego voy a mencionar aquello, y sigo en orden, escaladito. ¿Sí? Y finalmente, si usted tiene fotos, si usted tiene videos, pues los puede también ir proyectando dependiendo de la necesidad de lo que usted nos va contando. ¿Sí? Estas son las cuatro claves que vamos a tener en cuenta para nosotros poder realizar la exposición el día lunes. ¿Términa de copiar, por favor? ¿Sí? Que no lo vamos a notar, porque este se lo desarrolla cuando nosotros vamos poniendo en práctica lo que es la exposición. un segundito, Maribel y Selen, no cerramos ni el libro ni el cuaderno. Tenga mucha atención. Nosotros vamos a ir desarrollando habilidades entre más exposiciones hagamos. ¿Sí? La primera exposición puede ser, no puede ser tan buena, pero a la segunda lo vamos a mejorar. Es decir, no se olvide que nosotros somos perfectibles. Es decir, podemos ir mejorando conforme vamos aprendiendo nuevas habilidades. La primera vez que usted aprendió a andar en bicicleta, capaz, y se cayó, se remelló el codo o la rodilla, algo pasó, pero la segunda vez que ya tomó la bicicleta, sin las llantas de ayuda, se fue hasta al otro lado, se cruzó nomás, sin ningún problema, puedo frenar y puedo regresar a casa. Entonces, tenemos que ir practicando lo que es la exposición oral. Pero, pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que debemos observar con nuestros ojitos, debemos mirar a todos los compañeritos que están tanto en la clase como en en Zoom. Si usted se da cuenta, cuando yo pongo la cámara, cuando yo pongo la cámara aquí al frente, yo miro así y me quedo un ratito viendo la cámara. Es decir, estoy tratando de ver a todos. Estoy viendo que por aquí están bostezando, que por aquí están viendo al otro lado, que están con el piecito sobre la pared. Mucho ojo al piecito sobre la pared, tengo muy en cuenta que luego le va a tocar pintar la pared si está sucia. ¿Ya? Así que mucho ojo. Entonces, tratemos de ver a todos los amiguitos, comunicar con la vista, porque si yo me quedo solo viéndole a Maribel, va a decir, Matías, ¿y por qué no me ve a mí? Entonces, yo tengo que ir viendo a todos. Tengo que tener una vista estérica de todos. ¿Se dan cuenta? Usted, tome muy en serio, y cuando yo le estoy explicando algo a usted, al frente de la cámara, mi vista recorre así, a todos. Y hay ratitos en los que me quedo también viendo la cámara, porque también tenemos a nuestros amiguitos en Zoom, ¿verdad? Entonces, el último tip que no está dentro de esto, sino que esto lo vamos a ir mejorando. Porque al principio vamos a ver al techo, o vamos a ver al piso, porque estamos un poco nerviosos, y es común. A mí todavía me pasa cuando tengo que entrevistar a una persona. O veo al piso, o veo aquí, en el centro. Cuando es una sola persona, veo aquí, no le veo a la mirada, porque hay muchas personas que tienen una mirada intimidante, y que nos hacen poner nerviosos a per se, solo viéndoles. Entonces, usted, mírenles aquí, aquí, en la mitad de las dos cejas, ¿sí? Donde topa la nariz, y las dos cejas. Le veo aquí, y no pasa nada. ¿Ya? Y lo último, es que, si nosotros vamos a usar fotos o videos, debe estar acorde al tema que vamos a hablar. Si yo voy a hablar de los animales invertebrados, no voy a poner una foto de una ballena, ¿sí? De un gavilán, porque voy a hablar de los animales invertebrados. ¿Hecho? Muy bien, el día de mañana terminamos las doce preguntas que nos quedan, de la cuatro y la cinco, y la pregunta siete la vamos a responder el día lunes después de su exposición. ¿Sí? Perfecto, vamos cerrando entonces el librito y el cuaderno de lengua y literatura, y nos vamos a la última hora antes de irnos a recreo. Vamos a remontar al primer presidente que tuvo el Ecuador el día de hoy. ¿Cuál fue el primer presidente? ¿Cómo lo nombraron al primer presidente? Entonces, hay que tener un dato muy importante en cuenta, un hito, un hito, lo vamos a poner, un hito es algo muy importante. ¡Hito! Con H mayúscula. El hito es el siguiente. Usted lo copia con azul y negro, ya con rojo lo puede poner acá a mí. El hito es que un grupo de personas se reunieron. ¿Pero por qué se reunieron? ¿Y por qué es importante una etapa negra de quiénes? ¿No se oyó? ¿Por qué es tan importante esta reunión? Sí, fue un grupo de personas. Pues, estas personas que se reunieron fueron las que contribuyeron a la emancipación y a la separación del Ecuador de la Gran Colombia. Entonces, estos héroes se reunieron. ¿Y qué hicieron estos héroes? Pues, aparte de conversar, de decir salud, de decir cheers en inglés, de decir cheers en inglés es salud. Sí, es como brindar. ¿Qué hicieron? Pues, hicieron algo muy importante. ¿Realizaron? ¿Sí, por favor? ¿Realizaron? Elaboraron. Ya, ya. Póngale, pon. Realizaron y elaboraron. Ya, realizaron y elaboraron. solo vamos a poner un verbo. Elaboraron. Realizaron y elaboraron la primera, la primera asamblea constituyente del Ecuador. Asamblea Constituyente 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 Ahí está, ahí está. Asamblea, perdón, perdón. Ya le corrijo. Asamblea. Ensamblea. Asamblea Constituyente en 1830. En el en mil ocho, sí, sí, está bien. En mil ochocientos treinta. Ese es el hito más importante que pasó en ese año. Se reunió un grupo de personas y formaron la primera asamblea constituyente en mil ochocientos treinta. El año lo pone con otro color, por favor. Sí, el año con otro color, mil ochocientos treinta. ¿Ya? También lo puede subrayar, no habría problema. Constituyente, asamblea constituyente. esta asamblea constituyente nos propuso la primera constitución del Ecuador, ¿sí? Nos propuso la primera constitución del Ecuador, es decir, la primera ley soberana, recuerde que la constitución es la ley por, es la máxima ley dentro de un país. Esa es la constitución y esa es la tarea de una constitución. Es la ley suprema de un país. sobre esta están los derechos humanos, el código de trabajo, todo lo que es alrededor del mundo. Pero la ley máxima dentro de un país es la constitución. Y esta asamblea constituyente propuso al primer presidente del Ecuador, Ese es el segundo hito. Otro hito más. Otro asterisco. El segundo hito fue que esta asamblea propuso o designó designó esta primera asamblea designó a Juan José Juan José Flores con otro color le pone el nombre a Juan José Flores como el primer presidente de la ecuadora. Como el primer oye, esa R me suele un poquito mal. Un segundito. como el primer presidente del Presidente del como el primer presidente del del Ecuador. Sí, con otro color del Ecuador. Sí, ahí tenemos. Ese es el segundo hito. Recuerden, ¿cuál fue el primero? Que un grupo de personas se reunió e instaló la primera asamblea constituyente. que ellos propusieron la primera constitución y designaron a Juan José Flores como el primer presidente del Ecuador. ¿Pero entre qué años estuvo Juan José Flores? No, primero no eran cuatro años, ahora son cuatro años. En un principio fueron cinco, no dos, pero en cinco años, él estuvo, perdón, sí, cinco años, sí, cinco años, mil ochocientos, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, y treinta y cuatro, cinco años. Él estuvo, vamos a poner la fecha, ¿sí? ¿Desde cuál estuvo? Él estuvo desde el veintidós de septiembre, si lo puedo poner de otro color, desde el veintidós de septiembre de mil ochocientos treinta, sí, él estuvo desde el veintidós de septiembre de mil ochocientos treinta hasta, voy a bajar un poquito más la cámara, hasta el diez de septiembre de mil ochocientos treinta y cuatro, es decir, cinco años, veintidós de septiembre de mil ochocientos treinta, hasta, ¿hasta cuándo les dije? Hasta el diez de septiembre hasta el diez de septiembre de mil ochocientos treinta y cuatro, de mil ochocientos treinta y cuatro, punto final, ese fue el periodo, ese fue el primer periodo de un presidente en el Ecuador, desde el veintidós de septiembre de mil ochocientos treinta hasta el diez de septiembre de mil ochocientos treinta y cuatro. Matías, dígame, grandes cosas, miren, de las paradojas que nosotros podemos anotar o podemos analizar, es que el primer presidente del Ecuador no fue ecuatoriano, Juan José Flores era de descendencia venezolana, él es de Venezuela, el primer presidente que tuvo el Ecuador no fue ecuatoriano, sino fue venezolano, él, Juan José Flores, fue parte del ejército libertador, de quienes lucharon para que nosotros salgamos del poder de España, ¿sí? Entonces, él fue parte de este ejército libertador y es por su buena actuación que este grupo de personas que estuvo dentro de la asamblea constituyente dijo, pues él es un buen prospecto, ha demostrado hacer bien las cosas, es una persona amable, educada, buen dato, y le vamos a dar la confianza del Ecuador, tome muy en cuenta, el primer presidente del Ecuador no fue ecuatoriano, sino fue de Venezuela, dato que todos debemos saber y recordar, ¿ya? Ok, vamos a dejar los hitos a un lado, terminamos de copiar los amiguitos en Zoom, ¿sí? ¿Algún amiguito que todavía no termine en Zoom o aquí de copiar? Levante la manito para todavía no borrar. ok, Tiffany, listo, ya lo vi. Puede ser ¿qué? Puede ser impresa, no sé si haya la imagen de los presidentes en Google, si la encuentra puede ser, si no, una lámina que cuesta 10 centavitos, ¿no? creo que les sale más barato comprar una lámina porque se ve mejor, ¿sí? Y en dos vamos a consultar algo muy importante. Consultar. Consultar. Primero, ¿qué es una república que es una república no dominicana? República y una monarquía. ¿Qué es una república perdón, republicana, puse aquí. ¿Qué es una república? ¿Qué es una república? ¿Y una monarquía? Y una monarquía con M de mamá. Eso es lo que vamos a ir a investigar. ¿Qué será una monarquía? Mo Mar Quía. ¿Ya? A partir monarquía. Santi, un segundito. ¿Y ese ruido? No oigo nada, teacher. Santi, es el timbre, es el timbre, es el timbre. ¿Veo? ¿Puedo borrar esta partida? Es el timbre, es el timbre, niños. ¿Ya? Uy, otra vez el timbre. ¿Y qué es? Vamos a poner multa de cinco minutos y sigue haciendo ruido. Entonces, saldría, ¿no? A las diez y diez. una vez que hayamos consultado qué es una república y una monarquía, vamos a escribir dos diferencias entre una monarquía y una república. ¿Cuáles son esas dos diferencias que nosotros podemos encontrar a partir de esta pequeña consulta? Escribir y escribir dos diferencias. Diferencias. Ahí lo tiene. ¿De dónde va a escribir las dos diferencias? De entre monarquía y república. Para el día lunes. Santi, dígame. Ah, qué ché.